Una noche de luna Al ritmo de esta canción Con el calor de mi cuerpo Haciendo dos horas, una, dos horas Con esa risa, tú sabes Acariciar tus cabellos Dentro de mi pecho, golpeando el amor Que me llega y me grita Te quiero, te quiero Te quiero amor ¡Vámonos! Lola, lola, lola No sabes que la quiero Lola, lola, lola Sin su amor me muero Lola, lola, lola No sabes que la quiero Lola, lola, lola Sin su amor me muero Me muero Por ti, mi amor Sonido Más de Puso Ahí para los amigos Es Frontera Show Ahí para Omar Y sus teclados ¡Órale! Allá Tijuana, Baja California Por supuesto que sí Para todos mis paisanos Que radican allá en la Ciudad de México De San Juan Con una noche de luna Al ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Allí con tus besos Con la locura Con esa risa Tú sabes Acariciar tus cabellos Dentro de mi pecho Volcando el amor Que me llega y me grita Te quiero Te quiero Te quiero amor ¿Cómo dice que dijo él? Noche de luna Luna, lola, lola No sabes que la quiero Luna, lola, lola Sin su amor me muero Luna, lola, lola No sabes que la quiero Luna, lola, lola, lola En su amor me muero Te muero Con tu y la voz Luna, lola, lola Luna, lola, 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 lola La luz Esas iko, siempre Divacet Una 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 Gracias.